El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que el Frente Frío 41 se extenderá este lunes desde el noreste del Golfo de México hasta Veracruz, lo que favorecerá potencial de lluvias y tormentas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en el oriente y centro del país. No olvides compartir y suscribirte, también toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronxoticó que la masa de aire polar asociada a este sistema ocasionará descenso de temperatura, bancos de niebla y neblina en el noreste y oriente del país, además de evento de norte con rachas mayores a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, la circulación de un sistema anticiclónico propiciará ambiente cálido a caluroso y bajo potencial de lluvias en el occidente del territorio nacional. Mientras en su registro por regiones, el SMN estableció para la península de Baja California, cielo medio nublado y ambiente templado en Baja California. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en la costa occidental de la región. Cielo medio nublado y ambiente caluroso por la tarde en la región. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora es lo que se espera este lunes en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro permanecerán nublados vespertinos con intervalos de chubascos en Michoacán. Ambiente caluroso a lo largo del día en la región. Viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en Jalisco. Para el Pacífico Sur habrá cielo nublado por la tarde previéndose intervalos de chubascos en Xaxaca y Chiapas además de lluvias aisladas en Guerrero. El viento será del sur de 15 a 30 kilómetros por hora. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Tabasco. Densos bancos de niebla en la región. Además ambiente fresco atemplado y evento de norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. En la península de Yucatán se mantendrá cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo. Ambiente caluroso y viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo. En la región de la mesa del norte predominará cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Nuevo León además de lluvias aisladas en Coahuila, a lo que se sumará ambiente fresco durante el día. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En la mesa central prevalecerá cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, fuertes en Tlaxcala y Querétaro, intervalos de chubascos en Hidalgo, así como lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos. Además ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en Hidalgo. En todo el país volveremos a tener ambiente fresco, después de los días calurosos, nos lo merecemos, ¿no creen? Está por entrar la primavera con su convenido calorcito eterno, al menos en las zonas costeras como la ciudad en la que vivo, tal vez por eso celebro tanto cuando el ambiente refresca un poco. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!